Buenas chicos, estamos aquí en otra aperturita de cartas de Pokémon con las tres latillas y hoy, la verdad, vamos a abrir sólo una y en los siguientes vídeos veréis más sobre estas latas que son impresionantes vienen con cuatro sobres vamos primero con Marshadow, ¿vale? a ver, a ver qué tal sale este de la expansión de sombras ardientes seguramente traiga más adelante de Sailing Legends otra, la Super que están intentando conseguirmela aquí en Júpiter Juegos, ¿vale? que os invito a todos para que os metáis en la cajita de la descripción y veáis todo porque está muy bien la tienda y la verdad se le ocurran bastante vamos a ver, abrimos la lata aquí vemos a Marshadow, promo, muy, 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 muy bonito ¿vale? vamos a ver el código y los cuatro sobrecitos que no sé de qué colecciones son vamos a ver, vamos a ver son dos de sombras ardientes ¡oh! este no tenía ninguna carta de ello así que vamos a abrir primero a estos, ¿vale? vamos a abrirlos y a ver qué sale a ver qué sale vamos a tope vale, vamos a darle la vuelta Panseer Stardew Swirlix Fletchling Zelda ¡uh! lo he hecho como... mierda lo he hecho mal como las de sombras ardientes y es como la antigua vale, Windy como carta reverse y como carta rara un Aegislash con cambio táctico vamos a ver qué sale más Mr. Mild y Ledian con Diggersby ¿vale? así que bueno, esta colección no la conozco mucho pero... bueno, vamos a ver si me sale algo bonito de Albor de los Guardianes que había cartas bastante, bastante tochas a ver si tenemos un poquito de suerte, ¿vale? vamos a ver 1, 2, 3, 4, 1 y 2 vale Gotita Gasform Tentacul Clefairy Lidwick Energía Trueno Winsicott Dios, he dicho... ya lo he hecho mal otra vez no Vanillish Cinta elegida Sunlash de Alola reverse y como carta rara aún ¡uh! mi Mickey holográfico bastante bonito bueno bueno, podría ser mejor pero oye, tampoco hay que quejarnos porque no está nada, nada malo vamos a ello vamos a abrir el sobre ya de sombras ardientes 1, 2, 3 y 4 1 y 2 ¿vale? aquí lo tenemos a Snitchel Krabrawler Ralts Inkey Dewpider Energía Psíquica Metapod Sim Simisher Polygon 2 Noibat como carta eh... reverse y como carta rara aún Beware la verdad es que bastante bastante mal porque no sirve para nada pero bueno vamos a ver que más nos sale en esta latilla ¿vale? vamos a verlo si va bien ahí aquí lo tenemos 1, 2, 3, 4 1 y 2 vamos a darle cañita aquí tenemos a oh se ve bien con el brillo si, se ve bien vale Ralts Righorn Hood Hood Meryl Porygon Energía Planta Toton Dex Pueblo Po seguro debilidad Seviper como carta reverse y como carta rara aún Lick and Rock forma noche este creo que no le tengo así que bastante bien muy muy bien chicos por lo menos algo es algo ya nos va quedando menos de la colección mmm y nada chicos estos han sido los 4 sobres de esta lata la lata de Mark Shadow y en los próximos vídeos veréis la siguiente así que nada un abrazo chicos adiós